Fue mala de él, que no te supo entender Y ahora puede perderte, perderte Tú dile a él, que si juega va a perder Porque yo voy a... Fue mala de él, que no te supo entender Y ahora puede perderte, perderte Tú dile a él, que si juega va a perder Porque yo voy a... Tú me dices y no buscamos un lío Vamos con esto y me tienes prendido Tú eres caderal y estoy amanecido Tú eres grande y ya estoy crecido Es que tú eres peligro No vengas y dices míralo Están bien bombias soltándose Como pa' los tiempos de desafío Ese cuerpo tuyo tiene poderes Yo sigo en la disco y no en la red Yo sé que esto es pa' mí y no me frene Yo te voy a... Si tú vienes Ese cuerpo tuyo tiene poderes Te sigo en la disco y no en la red Yo sé que esto es pa' mí y no me frene Tú dices estar feliz pero mientes Tú puedes mentirle a quien tú quieras Pero tú sabes que nadie te conoce como yo Fue mala de él Que no te supo entender 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 No te supo entender No te supo entender Si vuelves me apoten Porque yo... Rich Music